Música Esto es PDVSA La Estancia al Día, Mayo, Mes del Trabajador, de la Madre, de la Cruz. Mes de PDVSA La Estancia. Celebra nuestro séptimo aniversario lleno de alegría, sabor y baile. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El viernes 11 a las 7 en PDVSA La Estancia honraremos a la homenajeada de este mes, Lilia Vera junto a Inarú. El sábado 12 a las 4 en PDVSA La Estancia disfrutaremos de la voz tradicional de Dulce María León. Y en Sabana Grande a las 5 el atardecer se llena de música con María Carrizales. El domingo 13 a las 11 en PDVSA La Estancia celebraremos el Día de la Madre con la ejemplar llanera Reina Lucero. Y para los más pequeños, las actividades infantiles. El sábado 12 en Sabana Grande a las 2 comenzamos la primera muestra de la canción infantil con la presentación de la Escola Cantorum de Caracas. Y en Plaza Venezuela a las 6 escucharemos el repertorio de las canciones infantiles de Venezuela en la voz de Juan Carlos Grisal. El domingo 13 en Sabana Grande a las 2 las voces risueñas de Carayaca nos deleitarán con canciones tradicionales para niños. Y en PDVSA La Estancia a las 3 la orquesta típica infantil de Aragua nos conmoverá con su cancionero infantil. Todas nuestras actividades son gratuitas. Conéctate con nosotros a través de la línea telefónica 0800 Siembra. La página web www.pdvsalestancia.com Facebook PDVSA La Estancia Oficial En Twitter arroba PDVSA La Estancia Y visita el canal en YouTube PDVSA La Estancia 1 Actívate en nuestra próxima edición de PDVSA La Estancia al Día. Corazón venezolano